Cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue a Internacional la nena de Argentina Me escucha y sale su vela Billy Rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina La pista me dijo maltrátame, pártame Y si me lo pides se lo voy a dar Con ese flow atácame, desácate Esa nalgota la voy a hacer trabajar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo palo como de costumbre Cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Si sueno yo se activan Las caderas poniéndose agresivas Mis perros te dejan terapia intensiva Los pongo locos y no soy sativa Ey, ey, bien duro desplocando la espalda Tanto culo que se le sube la falda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabes bien que de esta nena no se salga Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Pa' que los dos se enrocen Subiendo el calor estamos sacudiendo el pelo Pa' que los reboten, choquen Acá no hay pudor y estas gatas están en celo Hasta va junto a las voces Tantas voces que parecemos modelos Acá todos se desconocen Mientras que el sudor está chorreando por el suelo Y en cada coche retomando el suelo Y en cada coche retomando la bocina Y en cada coche retomando la bocina ¡Suscríbete!